La Zona Cero Con dos auténticas fieras Que son Jesús Callejo y Carlos Canales Hola Bruno, tú sí que eres un monstruo Aquí bien os tratáis Bueno, pues con cariño Sin acritud Con una flauta en la mano Flauta de madera Sí, dejémoslo ahí El flautista de Amelín La historia en la que se fundamenta esta fábula Sobre la que existen muchas versiones Muchos argumentos En distintos que con el paso del tiempo Lógicamente como ocurre con tantas y tantas Historias de estas características Lo veíamos con algo mucho más reciente Como era el cuento de Capelucita Roja Bueno, pues en este caso que nos tenemos que remontar Muchísimo tiempo atrás Ocurre algo muy parecido Así es, un poco dado el éxito que tuvo La verdadera historia de Capelucita Roja Donde los oyentes se dieron cuenta Que había muchas variantes, muchas versiones Muchos ángulos y muchos flecos Pues también ocurre con otros cuentos mal llamados infantiles Y a la hora de elegir otro Otro que también tuviera su intríngulis Que tuviera también su fundamento histórico Pero luego distorsionado por las distintas versiones Que se han hecho Pensábamos que el flautista de Amelín Podía reunir todas esas características Por una parte es un cuento muy conocido Es un cuento anónimo Que luego los hermanos Green, entre otros Ponen por escrito Y a partir de ahí se va tergiversando Un poco lo que es la versión original Básicamente, por si alguien todavía no sabe En qué consiste el famoso cuento Del flautista de Amelín Dentro de una de las versiones que se cuentan Una de las que hemos utilizado Por ejemplo, para este monográfico Que es la que escribió en su momento En el siglo XIX El poeta inglés Robert Browning Que es la más conocida, por otra parte Mucho más que la de los hermanos Green Que es demasiado infantil Pero que, perdona Jesús Lo que hace es poner por escrito algo Que ya existía desde hace muchísimo tiempo Claro, es lo que estoy diciendo Sí, pero es verdad que todo el mundo Lo asocia, como ahora veremos A la de Browning Claro, entonces estamos hablando De una leyenda Cuyos hechos históricos Procederían del siglo XIII Y a partir de ahí Se van añadiendo Quitando distintos elementos Hasta que se convierte En un cuento literario En el siglo XIX Donde se recogen muchas cosas Que no tienen que ver Con la versión original Como el flautista, por ejemplo Que no está en la versión original Pero que luego Se mezcla, ¿no? Con toda la historia Básicamente Lo que se cuenta Es que en esta ciudad alemana En Hamelin Situado en el condado de Brunswick Cerca de la famosa ciudad de Hannover Apareció un buen día A un extraño personaje Extranjero Según cuenta Esas viejas crónicas Y además que era flautista Que propone un remedio Para eliminar Una plaga de ratas Que en aquel momento Está asolando la ciudad Y lo que le propone Es, ni más ni menos Que a través de sus sones Sus sones mágicos Que con su flauta Pues es capaz De eliminarlas Acuerdan un precio Y el consejo de la ciudad El alcalde Y la corporación en conjunto Pues acuerdan Darle mil florines Más o menos Esta es un poco Una de las versiones Puede ser otra cantidad Pero en principio Eran mil florines Y el falutista Se encarga en principio De limpiar toda la ciudad de ratas Y que ocurre Cuando llega el momento Pecuniario Es decir Que le tienen que dar La cantidad pactada Bueno pues tanto El alcalde como la corporación Se niegan a pagarle El precio estipulado Así que Es moderno como dirás Eso iba a decir Que Vamos algo como la vida misma La historia no cambia Iba a preguntarte Si eran banqueros Sí Bueno Algo de eso habría La versión de Robert Browning Habla del alcalde Y la corporación Hablan del rey Hablan del rey Pero bueno Para ver que es más creíble Que fuera la corporación municipal Así que No le dan el dinero Y el falutista Pues en represalia Dice bueno pues muy bien Ya os he limpiado De ratas el pueblo En lugar de volver a traer a las ratas Se coge Y con esos sones Melodiosos Y encantadores Pues consigue que Todos los niños de allí Incluso se especifica Que son 130 Pues le vayan Siguiendo y siguiendo Y le siguen Hasta un lugar muy peligroso Que sería El río Wester Lo que pasa es que En lugar de adentrar En el río Wester Da un giro Y al final se adentra Hacia la colina de Coppelberg Y allí entran Una especie como De puerta dimensional Dentro de la gruta Y ahí se quedan Básicamente Esa es la leyenda Y por supuesto Pues con la consternación Del municipio De los padres Que por no haber pagado El precio estipulado Pues se encontraban Que ahora no tenían Ni ratas Ni niños Bueno pues ese es el cuento infantil Aparentemente de lo más tonto Pero que Y ahora intentaremos Desentrañar Algunos aspectos Estaría basado En un hecho histórico O en varios Porque ahí Como ahora veremos Hay varias teorías Que tratarían de explicar esto Por de pronto A Bruno se le escapa Una cosa así de golpe Pero que es que es verdad A diferencia del cuento Que era un cuento De contenido curiosamente De protección sexual A los niños Una cosa totalmente diferente O bueno al menos Eso es lo que se recogió Cuando hicimos el monográfico Como causa principal De la explicación Que luego derivó En muchas cosas En el flotista de Jamelín Hay decenas Y decenas De elementos Interesantes O sea Simplemente Primero la confianza Es un cuento Sobre la confianza El pueblo Necesita confiar En alguien Que tiene que hacer Un trabajo Que a su vez Necesita confiar En que le paguen Es un cuento Sobre la reciprocidad El trabajo bien hecho Sobre la profesionalidad El flotista Es un profesional Hace a la perfección Su trabajo Y lleva a las ratas Que las haga todas En el río Béser Además de eso Es un cuento Sobre la necesidad Y el miedo Es decir Los dos tienen necesidad El flotista Quiere cobrar Y el ayuntamiento Y la corporación Necesitan eliminar A las ratas Y luego es también Sobre el miedo Se tienen miedo Miedo a las ratas Que provocan la peste Miedo a flotista Que es un extranjero Que esto es importante Y además Es encima Un cuento Sobre la venganza Pero un terrible cuento Porque lo que Bueno No deja de ser Una historia Curiosa Hermosa Pero sin embargo Un momento determinado Pega un giro Casi terrorífico Condena a muerte al pueblo Porque elimina Toda la herencia Posible del pueblo Dado que se lleva A todos sus niños Los 130 niños Del pueblo Todos los cuentos Que recogieron los Grimm En cierto modo CIRSO Y todos los cuentos Más conocidos alemanes Tienen una diferencia Esencial Frente a la forma Recopilatoria Que hicieron por ejemplo Andersen O incluso Perl En Francia Es verdad que todos Son moralistas Pero los cuentos alemanes Medievales Y en la forma En la que los conocemos Nosotros Que no es de la edad media Son formas Siempre desde los siglos XVI y XVII Están recopilados O pasan a la historia Que luego se recogen En el XIX En este caso por los Grimm Basándose en una época De Alemania Horrorosa Que es la guerra De los 30 años Fundamentalmente Tan horrorosa Es decir Es el entorno De las guerras de religión Que bueno Da igual Ya iremos cogiendo Otros cuentos alemanes Pero que son A cual más atroz Son todos tremendos Pero como dice muy bien Jesús Con toda esta historia Que ocurre en todo este cuento Que tiene montones De elementos de moral Es decir Está claro El flautista No es conocido Pero fijaros Que la corporación municipal Vamos a empezar paso a paso Por el hecho Que el flautista No es conocido Deciden engañarle Claro Punto Así de claro Dos El flautista Es un profesional Hace su trabajo A la perfección Un trabajo técnico Muy complejo Toca la flota Y las ratas bailan Y le siguen al río besar Claro Como es un profesional técnico Luego en su venganza Lo va a aplicar Que es algo Que la corporación No confía Lo cual tiene otro Simbolo moral interesante Está bien no confiar A los extranjeros Pero cuidado Si hacen un trabajo bien Conviene pagarles Es un detalle interesante El tercero El miedo que se tiene En las dos partes Por un lado a él Que es un tipo raro Y a las ratas Y por otro lado El que tiene él Porque en el cuento Incluso en la versión De Browning Y para qué hablar En los Grimm Que es muy educada Para niños Incluso Como decía Jesús Una versión de cine Que se hizo En los años 70-80 Que es muy curiosa Porque representa muy bien La estructura medieval De miedo Del lugar Hay algo interesante En la forma en la que Lleva la venganza El flautista Y es que Lo que hace Es lo que has comentado Es decir Condena a muerte al pueblo Porque al dejarle Sin herencia Condena a muerte Todo lo que es La vida económica De la ciudad Mata una generación entera Y ahí es donde entra La primera de las búsquedas Interesantes De ¿Qué hay detrás De todo esto? Bueno pues Hay dos elementos Fantásticos En todo esto Ah bueno El mundo subterráneo Por una parte La moralina Que se extrae De todo este cuento Que acaba de explicar Muy bien Carlos Por otra parte La parte histórica Que ahora lo comentaremos Y por otra parte La parte fantástica Es decir La parte fantástica Es que estamos hablando De una flauta No cualquiera Es una flauta mágica Una flauta Que tiene Sones Y sonidos embelesadores Una flauta Que como El canto de las hadas Es capaz de suyugar Y de Y de crear Un estado alterado De conciencia Esos niños Que al son De esa flauta Van danzando Y le siguen Pues prácticamente Hasta donde él quiera Y luego La otra parte Dentro de la versión De Robert Browning Es que hay un niño Que al final no entra Es cojo Está rankeando Y no sigue el mismo paso Bueno la de Browning Son dos me parece Si bueno En una de las versiones Es uno de ellos Y por lo tanto No llega a entrar Perfectamente A ese país Encantado Porque los niños No mueren No son asesinados Sino que entraría Ya digo En esa especie De mundo dimensional Que es el otro aspecto Fantástico Y lo que cuenta este niño De lo poco que pudo ver Pues la descripción que hace Tanto de los pájaros Que cantan De la naturaleza Que ve De ese ambiente Crepuscular Pues se parece muchísimo A las descripciones Del país de las hadas Así que es un poco Como un final También tranquilizador Para los padres Incluso para las generaciones futuras Como diciendo Bueno el flautista No era tan malo Se lo ha llevado Porque sencillamente Se quiso vengar De esta corporación Pero no les ha matado Sino que han ido A un reino mejor Es decir Esa es la parte fantástica Y a partir de ahí Se han empezado a divagar Muchísimas cosas Que si realmente Entró en una especie De túnel Del tiempo Que si al final Fue a parar Al reino mítico de Agarty Donde está el rey del mundo Y por lo tanto Pues que necesitaba Suministrarse de criaturas Jóvenes Para crear una población O nuevas generaciones Todo este tipo de cosas Son posteriores A este cuento Y que es un añadido Bastante interesante Pero que no vamos A profundizar En ese añadido Es decir Es la parte fantástica De una flauta mágica Como tal No como la de Mozart Pero bueno Que en parte La de Mozart No te creas También se basa Un poco en esta historia Pero hay muchísimas historias Leyendas Y creencias sobre El poder mágico De los sonidos Y el sonido En su más pura esencia Es el musical Claro Efectivamente O sea Ese canto Que también está muy relacionada Con estas criaturas fantásticas Las ninfas Las ondinas Las sirenas Es decir Aquel canto También queda recogido En la odisea En Ulises Ese canto Que te puede anular Tu voluntad Pues aquí estamos hablando De un personaje mágico Un personaje fantástico Que sale de no se sabe dónde Por eso siempre hablan Que es un personaje extranjero Que creen que es fácil De engañarle Y que al final Él se toma la venganza Por su mano Pero una venganza Dulce Por decirlo así No les mata No les ahoga Como a las ratas En el río Wester Sino que les lleva A un lugar indeterminado A un tiempo sin tiempo Que sería ese país de las hadas O ese país borroso Voy a decir Que yo estuve en el 92 En Hameling Es un pueblo chulísimo Y habrá un monumento allí Y bueno Tiene el mercado Tiene una vidriera enorme Donde está representado El flotista Vestido colorines Es una cosa muy chula Tienen además De una fiesta El 27 de junio Que es cuando se supone Que el flotista Secuestra a los niños En realidad Se supone que la historia Se desarrolla en 1284 Esa es digamos La parte histórica La parte no La parte del cuento De los Grimm Los Grimm lo fechan Está localizado Brownell Lo sitúa un siglo Más tarde En 1376 Pero bueno Da igual De hecho creo que la película Por ejemplo Es de siglo XIV Si la pone cuando la peste negra Lo que pasa es que Cuando surge el flotista Es a partir del siglo XVI Hasta el siglo XVI No es flotista Pero se supone que hay Algo que genera Algo histórico Que genera Esta leyenda Que evidentemente En la realidad No sucedió tal cual La fábula Pero seguramente Encontraremos una serie De puntos No pero digamos Que en Hameling Los niños se fueron Si no en Hameling Si en zonas de Brunswick O de la Renania Vesfalia O de toda la zona occidental De Alemania Los niños se les fueron En un momento dado De la historia Yo voy a empezar Primero por la historia Por la teoría más rara Y luego Jesús cuenta La que probablemente Es más correcta Y de esa manera Los oyentes irán entendiendo Cómo se forma Una leyenda Que siempre buscan lo mismo Es decir Las leyendas buscan asustar Porque lo que buscan Es prevenir Y dar enseñanzas morales Dijimos un día Que las leyendas Son todas reaccionarias Bueno lo son Pero que en este caso Se trata fundamentalmente De asustar a los niños Para que no sigan A cualquiera A cualquier extranjero Que venga a su lugar Y les ofrezca algo Vamos primero Con la teoría más inusual Y luego la que es más común O la que parece Para mí también Más acertada En la zona de Hamlin Hubo una interpretación Posible de la leyenda Porque cuando el cuento Se convierte En un cuento escrito Y deja de ser Meramente una cancioncilla O unos cuentecitos De carácter oral El pueblo se extendió Hacia el este Hacia lo que es El Oce del Lung Es decir Hicieron un especie de inmigración Para colonizar Toda la zona boscosa Que se tenía En las cercanías De la Baja Alemania Entre los siglos XII al XV Es una zona Que mandó Un gran número De migrantes Hacia el oeste Algunos de ellos Que quedaron con el nombre Para siempre de Sajones Aunque no todos Serán de Sajonia Acabaron por ejemplo En Transilvania Entonces Toda esta marcha De la población Ha hecho pensar Algunos historiadores Que la zona En concreto De Brusque Que se fue más afectada Por los movimientos De desplazamiento De la población Alemania celeste Pudo haber significado El que alguien eligiera Nobles Probablemente poderosos De la época Que eligieran A todos los niños Del pueblo De Hamlin O de la región Porque Que la historia Se desarrolla ahí No es una historia Discuscrita solamente Al pueblecito de Hamlin Sino que podía ser Cualquier zona Alrededor Y que eso justificara La marcha De repente De toda la población Infantil De un sitio Sacada de grado Por la fuerza Un sistema intermedio Probablemente Para llevarlos Como colonizadores Hacia las tierras Del este de Europa En un arco Que iba desde el Báltico Hasta lo que era Rumania Bueno ¿Por qué falla Para mí esta teoría? Que es por ejemplo Mira Pues por ejemplo Esta teoría es la que se encuentra Más fácilmente en internet Pues falla para mí Por dos razones esenciales Primero Porque las leyendas Tienen un desarrollo Lento en su construcción Pero Cuando alguien dice Que todas tienen Un punto de verdad Ese punto de verdad Nunca puede ser Demasiado diferido En el tiempo Y demasiado amplio En el espacio Porque es imposible De controlar Nadie generaría Una leyenda Del tipo del flautista Basándose en una migración Masiva De grupos de población A otro sitio Es decir No existe una leyenda En Irlanda o en Galicia Que diga que los niños Fueron secuestrados Para ser llevados a América Por ejemplo Es demasiado exagerado Demasiado complejo Demasiado imposible Sin embargo En las leyendas actuales En las leyendas urbanas Bueno Que se puede hacer Una relación De cómo son esos relatos En los tiempos actuales Los niños Los niños que a las puertas De los colegios Acuden a ese Que llama la atención De alguna forma Y que en realidad Es un extranjero Muchas veces O alguien extraño O ajeno a ese entorno Que les ofrece caramelos Claro Buscas lo mismo Que les ofrece algo bonito Pero que en realidad No se está secuestrando Para el mundo de las drogas Sí, pero es uno O dos niños Los afectados No el pueblo entero O sea, no se va el pueblo entero De un pueblito de Burgos entero Porque un emigrante malvado O alguien extraño Les ofrece caramelos Eso es demasiado extraño Normalmente Tiene que haber algo más importante Que la famosa Explicación sencilla De que la colonización alemana Al este De los siglos XII al XV Que son 300 años Motivó Una historia tan concreta Como esta En la cual De verdad Hay un reclutador Una persona Que es a quien todos Siguen Y todos se van Por cierto El flautista Y por eso Lo que va a contar Jesús Creo que es tan acertado El flautista No se lleva ningún niño Por la fuerza Les ofrece algo mejor Por eso le siguen En este caso El son mágico y la flauta Pero el son mágico y la flauta Puede interpretar perfectamente De manera simbólica La habilidad de la convicción O la fuerza de las palabras Es decir El convencimiento Que eso es lo que yo creo Que ocurrió En la historia Que está detrás de Hamelin Y eso Vendría a cuento A lo que Ahora voy a decir Que sería Un poco el sustrato Histórico De lo que pudo haber ocurrido No solo en Hamelin Sino en otros lugares Los lugares que luego en Hamelin Si hacen Esta vertiente Bueno Legendaria A pesar De que Si debió generar Un trauma Histórico Suficiente Pérdida Como para Crear Crear Rescatar Un pastor Un pastor Un pastor Un pastor Un pastor Pequeñito Un jovencillo Pero bueno Con un arte Del verbo Y de la locuacidad Lo suficiente Como para Subyugar Igual que hizo El falutista De Hamelin A unos cuantos niños Para convencerles De que Él era un enviado De Dios Que le había tenido Una revelación Estamos hablando De Esteban De Bendón Que había tenido Una revelación Y que Dios Le había dicho Que los adultos Eran incapaces De conquistar Tierra Santa A los musulmanes A los infieles Que solo Unos corazones Puros Como los niños Eran los únicos Que podían rescatar Esos lugares Para la cristiandad Y por lo tanto Para mayor gloria De Dios Bueno Y ese discurso Infantil Se lo creen Al final Hay mucha gente Muchos niños De distintas partes De Europa De Francia Y de Alemania Por supuesto Que se van allí Bueno Como bien sabéis Aquello todo fue Una carnicería Porque bueno La fácil palabrería De Esteban de Mendón Les llevó Ni más ni menos Pues a la boca Del lobo Cuando llegan Salen casi todos De Marsella Que es donde se les Recluta Al sur de Francia Y bueno Por supuesto Los padres No estaban de acuerdo Pero ellos Voluntariamente Están convencidos De que Bueno Han sido llamados Para una misión divina Entonces llegan Hasta Marsella Claro Allí se encuentran Que está el mar Que no pueden llegar Hasta Tierra Santa Si no hay una serie De barcos Y al final Aquí aparecen Dos malvados propietarios De barcos Que es Guillermo Alias el cerdo Bastante Bastante Dos hombres de negocios Llámanos por su nombre El apelativo El cerdo Y era un auténtico cerdo Yo digo que eran dos hombres De negocios Y era gente Inversores Aquí tenemos A Guillermo Alias el cerdo Y luego el del puñal Que se prestan A ofrecer este transporte A la chiquillería Claro Efectivamente Ellos nunca quisieron Llevarles a Tierra Santa Sino que al final Lo que hacen Es llevarle a través De las costas De África del Norte Donde fueron vendidos Como esclavos Y prácticamente Todos terminaron en Egipto Todos muertos En fin 50.000 niños Masacrados Y bueno Con todas las torturas Que te puedes imaginar Esa sería Uno de los antecedentes Pero es que además Hubo otra Cruzada de niños Más tarde Posiblemente A lo mejor Sí tendría relación Con esa fecha Que aparece en la En la localidad de Hamelin En el año 1284 Poco antes quizás Y posible antes Pero bueno Más o menos Hay una fecha ahí Donde se abaraja Aquí 1284 ¿Qué ocurre? Pues que hay otro niño Llamado Nicolás En este caso Que es de Colonia De esta ciudad Alemana Que afirma Tener Como no Una nueva visión Semejante a la de Esteban Donde le dice Dios Que tienen que ir los niños Que la anterior Fue una especie De simulacro Y que la buena Era la suya Pero claro Aquí estamos hablando Ya de una cruzada infantil Exclusivamente de Alemania Donde posiblemente Si salieran muchos niños De Hamelin De esta localidad Así que Al final Cuenta también Un poco esa historia Casi también legendaria Porque hay muchas partes De leyenda Que en este caso Fueron 20.000 No 50.000 Pero 20.000 Que ya es un número considerable Bueno Al final Tampoco ocurrieron Mejor suerte Que sus colegas franceses Miles de ellos Mueren de hambre No son esclavizados Pero bueno Entre el hambre Las penalidades del viaje Pues van cayendo Uno tras otro Hasta el punto Que cuando quieren pasar Los Alpes en Italia Pues ahí Prácticamente caen todos Y el obispo de Brindisi Viendo la barbaridad Que se estaba haciendo Es cuando toma cartas En el asunto Y ordena a los niños Que regresen a los hogares Bueno pues Al final Los que pocos Que llegan a Alemania Pues es lo que pudo haber Dar origen A esto del cuento Del flautesta de Hamelin Es decir Cantidad de niños Que se le ordenan allí Fueran 130 O fueran 200 Da igual El hecho es que fue Un hecho tan traumático Que posiblemente en Hamelin Si ofrecieran más chiquillería Para esta cruzada Totalmente suicida Y eso puede ser Otro de los antecedentes De este legendario Que es probablemente Para mí también El más seguro Yo creo que es la versión Más fiable El que cambien después Las fechas O no cambien las fechas Yo creo que se deriva Luego de interpretaciones históricas Porque ocurrieron Posteriormente Muchos más argumentos Que traumatizaron A esta población Fascinante Descubrir que Algo sobre lo que Todos hemos oído hablar Como es la historia Del flautista de Hamelin Tiene tanto y tanto Detrás que contar Y en la parte de fábula Que tiene Que no deja de serlo Y que no deja de De tener este sentido Legendario Y moralizante Bueno pues uno también Quiere sacar El de la venganza Hemos hablado de la venganza Al comienzo Y es como la venganza En quienes tienen La manía De practicarla Bueno pues es Mucho más Terrible Que el hecho Por el cual Bueno pues Se sienten agraviados En vez de El flautista Volver con la flauta Y volver a llevar Las ratas A la ciudad No pues directamente Se carga El futuro De esa ciudad Entonces bueno Pues que No hay que fiarse De los vengadores Jamás No es verdad Que tiene mucha moraleja Y de hecho Pues muchas han quedado Despresadas aquí En este monográfico Pero bueno Si es Para mí lo interesante Yo creo que por eso Lo hemos escogido Para esta noche Es que el flautista de Hamelin Tiene todas las variantes Que a nosotros Nos interesa destacar Que es la parte histórica La parte fantástica La parte de moral La parte geográfica Porque no estamos hablando De un lugar indeterminado De un reino perdido por ahí No, no Estamos hablando De una ciudad Localizada Donde además Hay su monumento Es decir Que quiere decir Que hay constancia Sus crónicas De que algo ocurrió En el siglo XIII O en el siglo XIV Y con todas las consecuencias Que se pueden sacar Una de ellas La que tú acabas de decir Bruno Pero en definitiva Lo que nos están diciendo Es que hay que tener cuidado Con aquellos extranjeros Que con sus sones O sus palabras melodiosas Sea uno iluminado Que dice venir de parte de Dios O sea alguien Que dice que tiene una flauta mágica Que es capaz De hacer bailar Incluso hasta los más patosos Hay que tener cuidado Porque siempre hay trampa en esto Y sobre todo hay trampa Cuando no se cumple La primera parte De la moral Que es ser honrado Y cumplir los contratos Que firmas Cuando no se cumple Un contrato Sencillamente por una cuestión De usura Hay que hacerlo Tú eliminas el problema Y luego te quieres Ahorrar ese dinero Fíjate Esa moraleja Como se puede aplicar A todas las épocas Siglo XIV Siglo XV Siglo XX Y siglo XXI Cada cual Que saque sus conclusiones En el añutamiento Donde esté Jesús Carlos Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti